¿Qué pasa si yo voy caminando y me quiebro, me esguinzo? Las cuestiones, digamos circunstanciales del caso, vale decir, poder comprender por qué y para qué me ha sucedido lo que me ha sucedido, entre comillas, porque decimos que nada nos sucede, sino que nosotros con nuestras emociones sucedemos a las cosas, básicamente porque nuestro inconsciente tiene un funcionamiento aún desconocido para el ser humano, pero que nuestro inconsciente funciona de una manera muy, muy, muy sutil. Por eso lo que hacemos en estos seminarios es enseñar y exponer, digamos, las experiencias de estos casos específicos que vos planteás, en el caso de los accidentes, de las cosas que creemos que nos pasan. Entonces, cada cosa tiene una simbología, un significado. Por ejemplo, un accidente, bien podría ser, y de hecho que lo es, según mi experiencia, una cita con el propio trauma de uno. Entonces, a veces cuando creemos que las cosas nos pasan, nos victimizamos y decimos, las cosas me pasan, mira lo que me pasó, siempre me pasa lo mismo. Claro, siempre me pasa a mí, todo a mí. ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué no les pasa a las personas que son malas? No, siempre a las personas buenas les ocurre esto. Es una creencia. Entonces, lo que hacemos en estos casos, cuando una persona viene a la descodificación o quiere enterarse cuál es la energía que lo mueve inconscientemente, muchas veces, muchas veces encontramos en estas personas un programa. Y esos programas tienen que ver con situaciones de shock emocional. Se puede programar una enfermedad o se puede programar un comportamiento emocional. En ese comportamiento emocional, lo que ocurre es que sucede como un imán, se atrae acontecimientos y los va generando nuestro propio inconsciente. Es como que nuestro inconsciente se prepara para colaborar con nuestra propia realidad. En este caso, si emocionalmente estamos afectados por una situación que no hemos expresado y no hemos dicho, lo más probable es que si no está resuelto ese conflicto o se soluciona por la vía de la enfermedad o tiene otra vía suplementaria, que en este caso podría ser un accidente o podría ser cualquier otra cosa. Pareciera ser como que es un tanto injusto mencionar y hablar de estas cuestiones. Pero en realidad no, porque todo tiene un sentido. Es decir, cada cosa que nos pasan responden siempre a situaciones que nosotros no hemos resuelto. Si tenemos resuelto el problema, lo más probable es que no estemos condenados a vivir lo que rechazamos. Hay una frase que a mí me gusta y que es, el ser humano está obligado a buscar lo que desea, pero condenado a experimentar lo que rechaza. Mientras no tomemos conciencia de por qué y para qué rechazamos las cosas, las cosas van a seguir sucediendo y van a volver una y otra vez, simplemente para corroborar que no se ha solucionado un conflicto y con el sentido de solucionar y poder finalmente expresar lo que no se ha dicho. Por eso se transforma en un código. Sería algo así como si no doy matemática de primero, no voy a poder de segundo y de tercer año. Claro, exactamente. Es que vamos escalando diferentes estados de la conciencia. Entonces llegamos a un estado de la conciencia superior en donde el conflicto que estaba a nivel inconsciente, aquel que no éramos conscientes, cuando decimos conflictos nos referimos a las situaciones traumáticas de la persona que ha vivido en algún momento de su vida y que no ha podido expresar nunca y que está a nivel inconsciente. Cuando esa persona se consiente de esos conflictos, pasan a la conciencia. Entonces ya el conflicto pasa a un estado superior de la conciencia y por eso se siente compasión por el programa que se tenía. Una persona siente compasión por ese programa que tenía, porque sabía perfectamente que algo en su interior estaba interpretado de otra manera, estaba codificado como una información que no era coherente con el funcionamiento fisiológico. Entonces el cuerpo te va a informar si estás en una incoherencia emocional. Y las incoherencias emocionales están basadas exclusivamente en las metáforas. Es la metáfora que ha armado mi mente en relación con un acontecimiento. Es lo que venimos a aprender fundamentalmente. Entonces cuando esa persona toma conciencia que todo lo ha creado él, que fue producto de su imaginación, de su ilusión y que todo parte de un shock emocional y que a partir de ese momento armó una emoción y que como armó esa emoción, lo que le propuso su inconsciente en la vida es todos los acontecimientos relacionados con esa emoción, no expresada y no de hecha. Entonces es increíble cuando una persona toma conciencia de esas cosas puntuales que están a nivel inconsciente porque va cambiando todo el entorno. El entorno que hemos creado emocionalmente. Por eso decimos que las células se adaptan a nuestro ambiente, a nuestro entorno. Y es por eso que cuando una persona vive un conflicto emocional de algo que no espera automáticamente si yo me imagino, por ejemplo, futuros hijos, un territorio en donde es toda armonía, paz, tranquilidad, cosas, animalitos, parque, niños jugando, me lo estoy imaginando. Entonces voy alimentando ese holograma, esa imagen. Ahora, ¿qué pasa si todo esto lo quiero compartir con una persona? Y después me separo de esa persona o vivo una situación que no me esperaba con esa persona. Todo ese ambiente, todo ese entorno que yo me imaginé y que fui alimentando durante mucho tiempo, desaparece y se transforma en un caos. Y ese es un holograma. Lo que quiere decir que cambia nuestro ambiente imaginario, que para nuestro inconsciente es lo mismo. Puede cambiar el ambiente real porque te mudas de un lugar, te mudas de un lugar y te vas a otro lugar, estás cambiando de ambiente. Y tus células se tienen que adaptar a ese ambiente. El cerebro no distingue lo que ve de lo que imagina. El cerebro no puede distinguir exactamente lo real de lo irreal porque está programado en términos de inmunidad. El cerebro no discrimina eso. Nuestra mente sí porque nuestra mente está programada. Lo bueno y lo malo, el frío y el calor, es una programación que tenemos. Vivimos en una dualidad. Pero cuando la mente comienza a acompañar al cerebro, todo cambia. Porque el cerebro tiene un funcionamiento coherente. Y es por eso que dispara las enfermedades como fase de adaptación a un conflicto de no adaptación a un nuevo ambiente. Por eso decimos que nuestro ambiente puede ser un ambiente real o puede ser un ambiente ilusorio. Pero para que nuestro cerebro inconsciente es lo mismo, no hay diferencia. Por eso decimos que las células se adaptan a nuestro ambiente. Nuestro cerebro es el reflejo de nuestro entorno. Por eso tenemos el cerebro que tenemos. Y por eso tiene ese funcionamiento neuronal. Porque si tuviéramos otro entorno y otro ambiente terrestre, probablemente no tendríamos este cerebro. Tendríamos otro cerebro con otro funcionamiento neuronal. Entonces nuestras neuronas están adaptadas a la información que hemos captado, que nuestras células han captado en nuestro ambiente. Entonces la conciencia de recibir un conocimiento y una información para nuestro cerebro es fundamental. Entonces la weedettra y una información que ha comenzado, que haremos el nombre de los consejos de las formas de estos mismos. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.